¿Qué tal querida familia? Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando aquí en tu canal Animando tu Misa, recordándote que estamos en el tema número 19, el cual lleva por título Orar con María de Guadalupe. Y es que venimos realizando un taller para orar de manera adecuada, para aquellos que no saben cómo hacerlo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe a Dios a través de Jesús. Entonces, es a Dios a través de Jesús por medio de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy nos corresponde hacer el análisis del punto número 4, el cual lleva por título Disposición, que sería nuestro tercer paso a seguir para hacer esta oración con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero antes vamos a hacer la lectura que nos recomienda nuestro manual en este tema, el cual podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo número 1 de los versículos 39 al 48, que dicen lo siguiente. Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, por lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora bien, querida familia, punto número 4 y tercer paso de este microtaller de oración. Disposición. Con disposición a orar, iniciamos con los siguientes ejercicios. Recordemos que los pasos previos fue colocar la imagen, adornarla, ponerle flores, una vela, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y si no tenemos, pues conseguir una, evidentemente. El segundo paso fue música de ambientación, que en el video pasado la hice con la guitarra, pero ahorita por cuestiones prácticas no lo voy a hacer con la guitarra. Voy a poner un canto que ya tenía aquí grabado. Madre eres ternura. Y aquí nos recomienda cuatro puntos para esta disposición. La primera es sentarnos cómodamente con las manos sobre las piernas y los ojos cerrados. ¿Cómo sería? De esta manera. En este caso, por ejemplo, para yo estar cómodo, me quitaría los lentes y... Ok. Listo. Sentarnos cómodamente. Yo ahorita me encuentro en mi sillón. Simplemente me estoy quitando las cosas que me pudieran estorbar, como el reloj, los lentes. Entonces, pongo mis manos sobre mis rodillas y después proceder tantito a respirar, a tranquilizar nuestro cuerpo de esa energía, de esa ansiedad, de ese estrés que tiene sobre todo la ciudad. Y para eso respiramos tranquila y rítmicamente. Y una vez que nivelamos nuestra respiración, vamos a tratar de sentir los latidos de nuestro corazón. Difícilmente nos damos el tiempo de escuchar eso. Tal vez para llegar a ese paso necesitemos de algunos minutos de esta respiración para tranquilizar nuestro cuerpo y encontrarnos de una manera más relajada. Y de esta manera hay que sentir cómo el aire recorre cada parte de nuestro cuerpo. No somos conscientes de cómo funciona algo tan simple como respirar. Como ya lo hacemos, lo damos por hecho. Y ni siquiera a veces sabemos si estamos bien, si nos duele el respirar, si nos cuesta trabajo, si sentimos nuestros latidos del corazón. Siempre estamos piensa y piensa en cosas. Entonces, esto es un momento de relajación, meditación para entrar a la oración que vamos a hacer. No crean que aquí vamos a hacer cosas extrañas. No, es simplemente algo de relajación para entrar en sintonía con la oración, con lo que vamos a hacer. Entonces, familia, a veces hay que darle ese momento a nuestro cuerpo y no se lo damos. A nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, es simplemente para entrar en sintonía con lo que vamos a checar, ¿no? Entonces, dejen, pongo aquí mi canto. Y otra vez. Y piensa en Dios, en la Virgen María. Piensa en Jesús, piensa en la Virgen María. Piensa en Jesús, piensa en la Virgen María. También nosotros necesitamos este pequeño momento. Y qué mejor que hacerlo acompañado de la mano de Dios por medio de la Virgen de Guadalupe. Y eso es lo que necesitamos, familia. Disposición. Porque sin disposición no podemos hacer nada. Entonces, para conseguir la disposición, nos sentamos cómodamente, nos quitamos las cosas que nos estorben. Respiramos profundamente, nos ponemos cómodos. Obviamente, estiramos los pies, las manos. Respiramos de una manera en la que no estemos cargando con tensiones, sino que soltemos. Y esto se los puedo corroborar. Saben que yo soy psicólogo de profesión. Respiramos profundo y rítmicamente durante algunos minutos. Tratamos de percibir los latidos del corazón y de sentir cómo esta respiración entra y sale por nosotros. Darnos cuenta de cómo nos llenamos del aire. Que no podemos ver, pero que nos da vida. De esa misma manera, Dios nos da vida espiritual. Nos da sentido para seguir adelante. A Él tampoco lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Así como el aire. ¿Qué les parece? Entonces, este sería nuestro tercer paso, familia, de este taller. Les recuerdo que el primero fue colocación de la imagen, entronización, en el altar, en la mesa, en donde ustedes lo vayan a hacer, adornar con una veladora, con florecitas, para que sea bonito, para que sea algo digno. Número dos, música de ambientación. Ya les di en el video de este punto, algunas recomendaciones. Y este tercer paso sería la disposición. Hacer todo esto para entrar a la oración. ¿Ok? Entonces, familia, pues con eso terminamos este punto. Déjame saber qué te parece. ¿Has hecho alguna vez estos ejercicios de relajación para poder meditar y orar con Dios? ¿O solo lo has hecho para calmar tu ansiedad? Déjame saber aquí abajo en la descripción del video.